Hola, me encuentro aquí nada más y nada menos que con... ¡La aprendidísima banda, Perla de Querés! Eso, todos los ánimos que tienen aquí. A ver, cuéntenme, ¿me están contando que tienen por ahí la preparación de un nuevo disco? ¿Cómo está eso? Claro que sí, estamos trabajando sobre la cuarta producción. El primer sencillo es un cover mundialmente conocido, titulado Stand By Me, inglés-español, ritmo banda-bachata. Ah, banda-bachata-stand-by-me con español, me parece excelente. A ver, cuéntenme, ¿tienen promociones para ahora, para la ExpoFest? Sí, así es, vamos a estar por ahí enviando nuestra música para toda esta gente que se encuentra presente aquí en la ExpoFest, esperando como siempre que sea de su agrado la música de la aprendidísima banda, Perla de Querés. Ok, ¿las promociones van a ser solamente por hoy o van a seguir continuando? No, nosotros tenemos, gracias, una agenda muy llena, gracias a Dios. Venimos a ofrecer el trabajo a toda la gente de todo Tamaulipas, inclusive a la gente de Estados Unidos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Esto fue la aprendidísima Perla, banda de Querés.